nos comunicamos a esta hora, es aquí en nuestros estudios, los padres de San Daniel, le damos las buenas tardes en lo que cabe a Carolina Yepes y a el papá, a Jonathan Jiménez, a los dos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias primeramente por escucharnos, por dar las palabras, por explicar la situación que pasó con mi bebito. Sí, yo quiero preguntarle señora Carolina, explíquenos por favor lo que pasó desde el principio, ¿por qué lo terminan llevando allá a la casa del niño a su hijo? Porque él tenía una gripita y fue con una flema el 31 de julio de 2024, yo lo llevé, yo misma lo llevé a urgencias, con una flema. ¿Y qué, señora Carolina, y qué le decían allá de su estado de salud? Ok, ingresamos a zona de triaje para validar, ahí nos tuvieron varias horas, posterior a eso me pasan a otra zona donde había muchísima gente, nos atiende una médica, le indica que pues sí, tiene unas flemitas y que va a proceder a darle siete, seis pus de saputamol y cuatro de bromuro de hipapropia y prenisolona. Y que quede en observación, hacerle un panel viral y una plaquita de toras, ya. Cabe recalcar, buenas tardes primero que todo, cabe recalcar que todo esto se demoró bastante. Una eternidad, la verdad. Una eternidad, tuvimos que estar ahí, doctora, este pendiente. Literal entramos al consultor y le pedimos el favor a la doctora porque ella estaba desesperada, porque mi bebito tenía mucha flema y pues yo no conozco eso a nivel médico, pero entiendo que se debe hacer una nebulización o a tratar con algo. Mi esposa tuvo que meterle el dedo en la boca para que él vomitara la flema. Exacto. Y la atención al principio, me colocaron triaje cuatro, o sea, que no era tan urgente y que te debía esperar. Cuando un ahogamiento, de que yo tengo entendido, un ahogamiento es prioridad uno. Cuando uno se está ahogando es porque una flema. Con su flemita. Cuando tú te tragas como una moneda o algo, a ti te tienen de urgencia prioritaria. Entonces lo manejaron como una prioritaria cuatro. Sí. Yo quiero preguntarle, cuando al niño le dicen que falleció, que muere, ¿qué razón le dan? ¿Qué razón le dan? Bueno, pasan los días, él está mejorando, tengo evidencia, donde tengo videos que mi hijo está súper activo, donde jugaba, donde comía. O sea, él recae como el día cuatro, el día cinco de la hospitalización. Yo notifico que tiene fiebre y le dan cuatro CC de acetaminofén. Cuatro CC. No, mamita, espera que se le pase. Eso es normal. Y yo, ok. Y yo ahí colocándole compresas. Posterior a eso, ya el niño no me recibía la tetica, no me recibía comida, todo me lo vomitaba. Hizo vómitos, hizo diarreas. Y yo les decía, pero hidrátenlo, hidrátenlo. No, mamita, él está hidratado. Pero como una solución salina, algo que no es ni costoso. Cabe resaltar que también le mandaron nebulizaciones y le mandaron lavados. Y se lo hicieron, las nebulizaciones supuestamente no se las podían hacer porque no había el medicamento. No había medicamento. Yo le pregunté, dime el nombre del medicamento que yo lo mando a comprar. Nunca me dieron el nombre del medicamento. Los lavados se lo hicieron 24 horas después. Y la nebulización también. Un seguimiento de un niño con fiebre no le tomaron la temperatura, no se las tomaba. Se la tomaba yo misma y también tengo evidencias en la foto. Tengo evidencias en la foto donde el personal médico no estaba ahí. Y voy y me acerco al personal médico y le digo, ven, ayúdame. Me dicen, ¿tú qué crees que hay un médico de exposición para ti? Los médicos tienen vida social. Yo le dije, sí, es cierto. Pero aquí hay un turno y se supone que aquí es un centro especialista. Donde aquí hay de todo 24 horas. Se supone que aquí debe estar un pediatra. Un pediatra demoró más de 5 horas. En bajar de un segundo piso para atender a... Ay, mi hijo con fiebre. 5 horas. A las 5 y 54. Desde las 12 de la noche que yo le notifico al médico practicante o interno, no sé. Que mi hijo tiene fiebre y no se le bajaba. Y lo que hacían era darle cuatro ccacetaminofén, cuatro ccacetaminofén, cuatro ccacetaminofén, cuatro ccacetaminofén. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Ay! Desde ese momento, desde ese momento, ahí es donde comienza como tal el carvales porque mi hijo comienza a deshidratarse total. O sea, era una deshidratación horrible, mi hijo. Cuando nos quejamos, ahí es donde comienzan ellos porque los amenazamos por la superintendencia, que íbamos a poner una queja. Ahora sí, todos los doctores querían venir. Hicieron junta médica, nos rodieron más de 12 médicos, el coordinador. Ah, yo fui a poner la queja ante la trabajadora social y la psicóloga. Pero sí, mamita, lo que hicieron fue anotarme en una hoja de cuaderno. Entonces, lo que pasó fue que ellos, cuando al ver ya que estábamos haciendo, ya comenzamos a hacer ruido, que íbamos a denunciar. Y que las demás compañeras decían, atiendan al niño, atiendan al niño. Hay muchas madres también allá. Que están prestas a testificar. A testificar porque ellas también vivieron eso. Ese momento. Y como vieron que se empezó a revolucionar allí, nos trasladan al segundo piso. Entonces, ¿qué pasa con eso, Doc? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que ahí es donde comienza a caer mi hijo. Porque cuando la venita, que no se la cambiaron nunca, cuando van a inyectarle solución salina, no sirve porque son hace un cátete de seis días. Claro, solamente la utilizaban para prenisolona. Lo que van a hacer es obstruirla y no encontrarán ya. Y como estaba desirratado, no le encontraron más venas. Lo pullaron por todos lados. Para la fiebre le colocaron dipirona. Ahí sí corrieron. Ahí sí vamos a poner dipirona. Ahí vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Lo pullaron por todos lados. Entonces, cuando ya nos vieron muy alterados, nos suben al segundo piso a una habitación. Que para mejor atención, porque nos habíamos quejado. Yo digo que fue para que. La gente no se diera en cuenta de lo que estaba pasando. Él ya comenzó ahí a ponerse frío y comenzó con taticardia, con taticardia. Y yo me tocaba sobarme las manos así y ponérsela. Y le decía. Porque preguntamos una manta térmica que no había. Una manta térmica. Y me decían. No la hay. No la hay. Como es un hospital. No hagas una manta térmica. Y me dijo poniéndose frío. Y cerraba. Y cerraba los ojos. Y cuando le ponían una canción que le gustaba a él, era que volvía. Abría los ojos. Y como que le poníamos abejita y era como que mi amor, quédate. Eso fue un momento. Yo me arrodillé ahí. Lloraba y decía. Dios mío, salva a mi hijo. La ambulancia llegó porque lo trasladaron nuevamente a la casa del niño inicial. A cirugía. La ambulancia llegó tarde. Demoró unos minutos eternos. Unas horas no sé en cuánto. Fueron como 20 minutos que demoraron. Y iban a suspender porque dijeron. Esperen a que llegue la ambulancia. Suspenda la reanimación. O sea, uno a cada uno y dos doctoras cogieron. Mi esposo se arrodilló porque no encontraban. A mi hijo no lo encontraban donde pudieran. Lo pudieran por aquí, por acá, por aquí, por acá, por acá. Y no encontraban. Y fueron diferentes enfermeras. O sea, fueron una cantidad de enfermeras. Hasta yo creo que la jefa de enfermeras tuvo que intervenir ahí. Y no lograban canalizar a mi bebé. No lo lograban canalizar. En la ambulancia lo trasladan. Cuando llega, llega ya a cirugía, el doctor o el anestesiólogo. Estaba el cirujano y el anestesiólogo. Dice, no, yo no me atrevo a coger un paciente si viene hemodinámico. Yo no sé cómo fue que dijo. La frecuencia cardíaca era superior a 200. La saturación era súper bajita. Entonces, yo me le arrodillé al doctor. Y ahí están las cámaras donde ustedes pueden ver. Todo lo que yo estoy diciendo lo pueden visualizar. Ahí en las cámaras de la casa del niño. Yo me le arrodillé y le dije, doctor, ayúdeme a ponerle un catéter y un ucular a mi hijo para que mi hijo se salve, por favor. Él me miró, miró al niño. Me dijo, mamita, vamos a hacer todo lo posible, pero tienes que tener en cuenta que debes firmar unos papeles. Tienes que tener en cuenta que se puede quedar aquí. Y en cirugía yo le dije, hágalo que mi hijo va a salir de allí. Se lo llevaron. Le colocaron anestesia, que obviamente me dijeron que eran afectos adversos, que podía entrar en todo ese proceso. Le colocaron el catéter y salió entubado. Sobre las seis y media de la tarde. Casi siete de la noche. Y de ahí ya nos dijeron, esperen que los llamen de UCI para que le muestren al niño y pidan lo que necesitan. Nos pidieron paño, nos pidieron jabón, nos pidieron todas las cosas que piden UCI. Vimos al niño y la doctora dice, yo lo recibí estable, esperemos. Dos horas después, porque allí nos quedamos, porque teníamos un presentimiento. Nos quedamos allí, aunque nos querían sacar y todo, porque no pueden estar dos padres allí. Nos escondimos, nos escabullimos, todo, y ahí nos quedamos. Sobre las... ¿Cómo? Sobre las... ¿Las once de la noche? No, ya ahí lo habíamos visto, sobre las dos. Ah, las dos y cuarenta, dos y cincuenta de la mañana. Nos llaman y nos dicen, el paciente está bastante inestable. Estuvo en paro y tuvo cuatro... Y después nos dicen que falleció, que tuvo cuatro paros, que intentaron reanimarlo con todo lo que pudieron. Estuvo a las cuatro de la mañana. Exacto. Pero aquí en las historias clínicas que nos entregaron, ¿verdad? Hay muchas, muchas inconsistencias. Porque, por ejemplo, aquí dice que a las dos y cincuenta y cinco estaba en trabajo de paro. Y aquí dice que a las dos y cincuenta... ¿Tres y treinta y seis? Estaban haciéndole una radiografía actual de control. O sea, ¿qué es esto? Cuando están haciendo... Cuando están supuestamente trabajando pacientes que presentan episodios de taticardio ventricular sin pulso que evolucionan mediante asistolia. Tres y quince de la mañana. Con adrenalina cada tres minutos. Se continúan maniobras de reanimación durante quince minutos. Entonces, no entiendo cómo mientras están haciendo una reanimación hacen una radiografía de toras. Porque tienen que quitarle todos los aparatos. Sintiendo mucho... Es duro ese testimonio que estamos escuchando. Y siento mucho esta situación porque también soy papá de unos niños pequeños. Yo quiero que ustedes... ¿Qué mensaje le darían las autoridades a los médicos, a la clínica sobre este caso que no debería repetirse más en la ciudad? No, es terrible lo que estamos escuchando. Y yo les doy gracias por abrirse a contarlo con el dolor que esto da. Pero, ¿cuál es su mensaje, por favor? Que hagan algo. Que hagan algo porque ya yo no puedo hacer nada por mi hijo porque mi hijo está muerto. Nada me lo va a devolver. Pero yo lo que quiero es que ninguna madre en el mundo vuelva... O aquí en Cartagena vuelva a pasar con lo que yo estoy pasando en este momento. No quiero que ninguna madre pase por esto. Y no merecen que llevar a un niño allá sea una sentencia de muerte para ellos. Mire, por ejemplo, aquí dice que la defunción fue a las 4 y 10 de la mañana. Y aquí dice que fue a las 1 y 44. O sea, juegan con los sentimientos de las personas. Si una persona falleció a la 1 de la mañana, ¿por qué te dicen a las 3 que van a reanimarlo? O sea, estás jugando con los sentimientos de las personas. Si una persona ya falleció, no puedes tú jugar con los sentimientos de ellos. O sea, tiene que haber... Tiene que haber algo que interpende. Yo tengo aquí una fuerza. Ustedes no se imaginan mi corazón cómo está. Cómo está mi corazón en este momento. Pero yo estoy aquí. No por mí, por mi bebé y por ustedes, madres, y por los bebés que se encuentran ahí. Por los bebés que no merecen este proceso. No lo merecen. Y yo estoy peleando aquí por ustedes. Así que gracias por apoyarme. Gracias por compartirme en el Instagram. Gracias por hacer este caso viral. Y vamos hasta lo último. Hasta lo último. ¿Por qué? Ellos deben responder para que no vuelva a ocurrir. Gracias. Gracias a ustedes por abrirse a contar ese duro testimonio. La vida de San Daniel, que en extrañas circunstancias, falleció ahí en el hospital Casa del Niño.